Atacan a la refaccionaria Jorge, dejando como saldo tres personas lesionadas, empleados de local comercial, por impacto de arma de fuego, mismos que fueron trasladados al hospital general a bordo de una ambulancia. Hay que mencionar que es el segundo ataque que se da a este negocio. Hace tres días fue en la sucursal del fraccionamiento Villas del Sol, la tarde de ayer, en la tienda ubicada en la avenida 30 de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta. Los hechos se dieron en la avenida 30 en la calle 50 alrededor de las cuatro y media de la tarde, cuando presuntamente un pistolero a bordo de una motocicleta disparó en repetidas ocasiones contra el establecimiento, dejando como saldo dos hombres y una mujer, trabajadores del lugar, lesionados, mismos que fueron atendidos y trasladados al hospital general por paramédicos de la Cruz Roja. Al lugar también arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como peritos de la Fiscalía General del Estado para las pesquisas de ley y abrir la carpeta de investigación concerniente al caso. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.